Ten, ten, cuida los lanzulillas Con el beso que te di Te tiré sobre la cama Pero antes de desvestir Por eso se me hace el alarme Te frené, amor Y de que no te acuerdes De mí Ayer te dijo mi nombre Y ni dijiste quién es él No me suena, no lo ubico Enjaré a ver tu piel Pa' que te importara Todo, 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 todo Lo que pasó en el motel Teli, Teli Teli, 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 Teli Teli como piñata con un palo Teli, Teli como piñata con un palo Teli, 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 Teli Tú dijiste Y tú dijiste Y tú dijiste Y me dijiste Y me dijiste Y me dijiste Ten temado las lonillas con el beso que te leí Te tiro sobre la cama pero antes te lo repetí Por eso se me hace lado que te falle el amor Y que no te acuerdes de mí Ayer te dijo mi nombre y dijiste que él es él No me suena el nubico, ojalá ver tu piel Para que te contara todo, 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 todo lo que pasó en el hotel Teli, Teli, Teli como piñata con un palo Teli, Teli como piñata con un palo Teli, Teli como piñata con un palo Teli, 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 Teli Teli, 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 Teli